¿Quieres que tu profesión sea una aventura sin fronteras? Los negocios internacionales son tu boleto. Te comparto cinco razones para estudiar esta carrera. Sé parte de la transformación de la región y el país, llevando a cabo estrategias de internacionalización en las empresas para posicionarlas a nivel mundial. Con nosotros podrás desarrollar pensamientos críticos, analíticos, de negociación y bilingüismo, además de intercambio, experiencias en Colombia y en el exterior a través de rutas académicas y prácticas profesionales. Tendrás una perspectiva global que te permitirá aprovechar las oportunidades de negocios y expandir tu visión para liderar en los mercados internacionales. Convierte tu pasión por los viajes, las culturas y los idiomas en una carrera exitosa. Aquí aprenderás a comunicarte y negociar en entornos multiculturales. De empresa emergente a multinacional, tendrás acceso a oportunidades laborales en distintos campos como lo son la logística, el comercio internacional y las finanzas. Recuerda que el programa de negocios internacionales cuenta con acreditación en alta calidad. Estudia negocios internacionales. Estudia con nosotros en la Universidad del Sinú, Elías Bechara Fein.